Sobre todo porque eres una auténtica leyenda, eres una leyenda viviente, Javier. Y por favor, es momento de que le digas a esta afición, a los chivermanos, que nos compartas todo tu sentir, para ti, que es estar de vuelta en Chivas, en casa, en familia, en tu ciudad y con tu gente. Quiero empezar preguntándoles si se acuerdan lo de imaginar cosas chingonas. Y les pregunto si lo recuerdan porque hay una persona muy especial para mí, que es don Tomás Balcázar. Una auténtica leyenda del campeonísimo. Y créanme, créanme, que es el pilar del por qué amo a Chivas, el por qué decidí jugar con Chivas y el por qué decidí regresar en Chivas. No hay una palabra, no hay una fórmula para poder decirles cómo se logra lo que se puede lograr en esta vida. Pero lo que siempre aprendí de mis compañeros, del Bofo, de Ramón, Salcido que estuvo aquí, etc. Mi abuelo, todas estas leyendas, desde el campeonísimo hasta el equipo que quedé campeón, con Omar Bravo, el Bofo y el Venado arriba. Y luego con mis compañeros que tuve la fortuna de poder participar mucho tiempo y después el equipo campeón, que también tuve muchos compañeros allí. Si Chivas se define en algo, es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Irrefutable eso. Y me da igual lo que otros hagan. Chivas está en otra carrera. Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. Oportunidades como esta, que hay un jugador de fútbol aquí y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo que nos estamos uniendo para no nada más celebrar algo, sino por lo que sabemos que viene. Porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre ha sido peligroso. Chivas siempre será grande. Siempre. Siempre. Y voy a acabar con esto, Chivas, hermanos. Con dos cosas. Una, que no hay palabras para agradecerles. Que hayamos hecho historia en haber llenado un estadio y uno de los mejores estadios de Latinoamérica para recibir a un canterano. Llámese como se llame. Pero segundo, Chivas, hermanos, esto sí se lo voy a pedir. Porque ahí abajo me recibieron mis compañeros. Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros. Chicharito no hubiera podido sin ustedes. Chicharito no hubiera podido por la familia. Porque creo que en nuestro país lo que más hace falta es unión, carajo. Unión, unión. Y vean esto que se generó. Se puede, se puede y se puede. Entonces lo único que les voy a pedir, Chivas, hermanos, que como me quieren apoyar a mí o quieren apoyar a otras personalidades, al BOFO, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí ya se apoya a Chivas. Y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre. Pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha afición del mundo mexicana. Porque se apoya. Porque se apoya. Se apoyan en los goles. Se apoya cuando se fallan los goles. Pero se apoyan. Porque Chivas es muchísimo más que un solo partido. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país. Los amo y muchas gracias. Chivas, hermanos. Javier Chicharito Hernández ¡Está de vuelta en casa!